Aquí estamos en Cocinando con Energía Cocinas con Alegría y hoy vamos a hacer canelones. Los canelones yo los voy a hacer de carne y de pollo. Están muy buenos, están buenísimos y bueno, el canelón lo que lleva es muy poco ingrediente, lo que lleva es el tiempo de elaboración y bueno, hay que tener un punto de paciencia, pero bueno, que salen muy buenos y merecen la pena de invertir el tiempo. Y ahora lo que vamos a hacer es el bustido de los canelones, porque sabéis que esto tarda en el bustirse, luego hay que dejarlo un poquito a temperar para poderlos vidurar, enrollarlos en las placas y luego ya por último haríamos la bechamel, ¿vale? Entonces yo os voy a presentar los ingredientes que tengo para lo que es el bustido y luego ya hacemos la bechamel cuando ya esté esto hecho. Bueno pues vamos a necesitar por supuesto el aceite es esencial en todas las comidas. Y sal de pimienta, que se apimentaremos la carne. Yo tengo un kilo de ternera, tengo dos pechugas de pollo y tengo medio kilo de carne de cerdo de primera parte del cuello. Está más melosa para que no salgan tan secos. Y luego le voy a poner un par de hígados de pollo. Si no queréis poner el hígado le podéis poner, no le podéis poner nada o le podéis poner también un poquito de paté, que también le da jugosidad. Aparte de que luego en el bustido le vamos a meter un poquito de bechamel para que esté más meloso, esté más bueno, pero bueno, eso ya paso a paso. Necesitaremos, como estamos adquisiendo es el bustido. Necesitaremos también un par de cebollas medianas o una grande. Un par de tomates, yo aquí tengo uno más grande y otro más chico, una cabeza de ajo, un manojillo de hierbas, una rama de canela, como os he dicho la sal y la pimienta, un vaso de vino, un vaso de grande y un vaso de vino, perdón. Y luego las placas, que las placas luego las tenemos que poner también el vino. Pero como digo, esto es lo último. Lo primero es esto, que lo vamos a empezar a hacer. Vamos a, vamos a empezar la elaboración, que esto nos va a llevar un tiempo, pero una vez que lo tengamos todo en marcha, ya, es que ya habéis rodado. Pues venga, vamos a empezar. Pues ya tenemos el aceite caliente y vamos a empezar por echar la carne. El hígado, el hígado lo echaré lo último. La cechuga. Y el resto de la carne. Yo siempre quiso en el fuego pequeño y lo pongo bajito, eh. Ahora lo tengo alto para sellarla, pero luego ya lo bajaré. Bueno, pues ya lo tenemos ya sellado. Ahora vamos a ponerle el palo de canela, el manojillo de hierbas y la cabeza de ajos. La cebolla, que la vamos a partir en cuatro. Así. Todo esto luego se tiene que triturar, eh. Bueno, pues aquí tenemos el chaltomate. A trocitos también así. Vamos. Y ahora ya le voy a poner el brandy y el vino. Primero le ponemos, da igual una cosa que otra. Aquí primero el vino. Como veis es un vaso de cada, eh. Vale. Y ahora tiene que evaporar el alcohol. Y ya que se termine de hacer. Veis. Veis como os decía que la carne luego se consume. A medida que va hirviendo, la carne se va consumiendo un poquito. Bueno, como veis, ya he echado el hígado. Y voy a dejar un poquito más la canela y ahora ya después se la voy a sacar. Antes de que termine de hacerse, le sacaré el palo de canela. Bueno, pues veis. Aquí tenemos ya nuestro rostido ya que ya se ha hecho. Esto está ya... hace un olor de verdad, eh. Oye, qué pena que no podáis oler el olor que hace. Bueno, pues venga. Voy a pararlo. Y ya está. Lo dejamos enfriar. Como digo, enfriar del todo no, porque si no nos va a costar más triturar. Atemperar un poquito. Solo para que no nos quememos las manos, porque vamos, si yo toco esto ahora, me quemo hasta las entrañas. Madre de Dios, cómo está esto. Pongo un chorroncillo de aceite. Una chipirritina de sal. Vale. Las placas las podéis encontrar ya solamente para remojar. Y ahora sí le vamos dando para que se vayan despegando. Veis lo que os digo, que cuando van estando suben todos para arriba. Y de momento no se ha pegado ninguno. Están todos, ya veis, sueltos. Nada, le quedan tres minutos. Los pasamos por agua fría y a rellenar. Bueno, pues voy a picar la carne. Yo la voy a picar con la termomix. Pero bueno, que si con la picadora la podéis picar, bueno, cada uno con lo que tengamos. Que esto es el tomate, la cebolla, el ajo que le pusimos del rostido. Pues todo esto se pica también, porque esto le da mucha jugosidad. Y a pesar de que luego le vamos a poner un poquito de bechamel por dentro. Pero todo esto también le aporta eso, le aporta humedad y además le aporta sabor, que está muy bueno. Aquí lo pongo. Y a triturar. Ponemos la mantequilla. Aceite. Bueno, pues ya tenemos la mantequilla. Ahora le vamos a echar la harina. Y le vamos a ir dando vueltas. Así la tostamos bien. Pues la harina ya está para que le pongamos la leche. Vamos a poner la leche poquito a poco. Que no esté fría de la nevera, eh. Y la metemos toda, la integramos toda para... Voy a ponerle un poquito de pimienta, poquita cosa, eh. Y un poquito de nuez moscada, también poquita cosa, eh. Es suficiente. Bueno, pues mirad. Mirad como ya está. Bueno, pues aquí tenemos lo que es el relleno, ya veis. Y ahora le voy a poner un poquito de bechamel. Para que quede más jugoso, no esté tan... Me ha quedado mucho mejor. Así. Y probamos. Si necesita más, se le pone más. Bueno, pues así vamos a metérselo todo. Y ahora continuamos. Esto ya está. Y ahora, como veréis, tenemos aquí las placas. Mirad. Las placas que hemos servido. Una. Y aquí tenemos la otra. Vamos a empezar a rellenar y para el horno. Así vamos poniendo un poquito. Un poquito en cada uno. Así. Vamos a poner los canelones. Siempre con el cierre hacia abajo. Volvamos a napal. Bien de bechamel, que gusta. Y ahora le vamos a poner un poquito de queso rallado. El queso que os guste, eh. Yo es el que a veces van quedando quesos ahí y trozos por la nevera. Y cojo la termomis y los pico. Y le voy a poner también una nuez de mantequilla. Así repartida. O cuando está tostadito también está muy bueno. Cuando está gratinado. Bueno. Pues como veis, ahora ya al horno y a gratinar. Bueno, pues mirad los canelones. Ya están. Mirad que pinta tienen. Y ahora los voy a dejar de un poquito de atemperar porque no se puede ni tocar la bandeja. Y los ponemos en el plato. Bueno, pues como veis aquí están los canelones. Yo he puesto tres por persona. Pero bueno. Esto ya cada uno ya sabe lo que come y lo que... Eso. Y la verdad que está buenísimo. Hemos probado el relleno. Hemos probado la bechamel. Y está buenísimo. Bueno, pues nada. Pues ya sabéis. Si os animáis a hacerlo. No os comentáis. Qué os ha parecido. Si está bueno. En fin. Nos van a salir riquísimos. Seguro que os salen riquísimos también. Bueno, ya sabéis que estamos en el canal. Estamos en Twitter. Estamos en Facebook. Estamos en Instagram. Y bueno. Cualquier comentario que nos queráis hacer. Que nos hagáis. Para nosotros. Pues es un orgullo. Nos ayudáis muchísimo. Y bueno. Sobre todo eso. Compartirnos. Que nos gusta que nos vayáis compartiendo. Pues bueno. Hasta la próxima. La próxima receta. Que ya llega pronto también.